La Rueda de Prensa de Monchon Fernández 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 ¿Prensa de Monchon Fernández? La Rueda de Monchon Fernández 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 Bueno, es difícil A mí, a mí La afición en este aspecto Es más que soberana Y la gente Demuestra Su cariño Pero de todas formas Es lógico que por algunos Tengan preferencias Pero como en cualquier otra cosa Pero yo lo que sí he visto Es que a todo el mundo Se le ha aplaudido Ha habido algunos que muchísimo Pero a todos Le han aplaudido Le han agradecido El esfuerzo Entonces No hay quejas Sería más duro Escuchar que Son fuera O silbidos O estas cosas Eso sí sería duro Pero es que no ha pasado eso Ha habido aplausos para todos Pero es normal Que a los que llevan más tiempo A los que se conocen más A los que quieren más Pues Les hayan aplaudido más Pero yo creo que esto ocurre En cualquier Actividad Pero te repito Que ha habido aplausos Para todo el mundo Entonces En ese aspecto Todo el mundo Se iba muy contento Al vestuario Y la última Es decir Otro día Vende Bueno Un poco de reflexión No me dio sobre la temporada Que tenía un partido Que reconocía Que como me lo sabes Se le hizo más duro En lo mental Que en las piernas ¿Se puede hacer esa reflexión En general De también En las reflexiones Sí No es Todas las temporadas Se nos hacen Duras en lo mental Es decir Lo que pasa Que las reflexiones Siempre las haces Son cortoplacistas Es decir Que me pasó este año Nosotros que llevamos más tiempo Pues El mes del playoff De la LEP Fue muy duro Muy 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 duro Y muy exigente mentalmente Pero muchísimo Empezamos aquí Con aquel partido de Cáceres Que casi perdemos Ganamos el segundo bien Fuimos a Cáceres Y perdimos Hubo que sacarlo Era un día partido Al día siguiente partido Ese mes Para mí Fue Bueno Y para el equipo Fue muy duro Primera temporada En En ACB O la vuelta Después del Del ascenso ¿Os acordáis Como fue la última semana? Uff Que había que ganar Que tal Que tumbas Solo habíamos ganado Cuatro partidos El equipo era de LEP En enero Ganamos nueve En la segunda vuelta Y ganamos a Valencia Aquí Y boom El año pasado Hubo que ganar A Bilbao Para jugar el playoff Y durante Por el camino Si ganábamos El último En la primera vuelta Podríamos entrar En la Copa del Rey Que era Este año Bueno pues No empezamos bien Cogemos una buena racha De repente Se caen dos tíos Super importantes Todos los años Son muy exigentes A nivel mental Es Yo creo que va directamente La mano Y seguro que si Ben Reflexiona Sobre sus anteriores Temporadas Pues también lo dirá así Por ejemplo El Real Madrid ¿No? ¿Es dura la temporada Para el Real Madrid A nivel mental? Durísima Pero es que Yo creo que es para todos Es decir Valladolid Vosotros creéis Que ha sido una temporada Dura para ellos A nivel mental El Barcelona Es que podríamos estar con todos Yo creo que siempre Siempre son muy exigentes Hablamos Bueno De la exigencia física Que tiene el deporte De élite Pero yo creo Que realmente Los que triunfan Aparte de tener cualidades técnicas Que es como el valor En la mili Es Hay que ser muy 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 bueno De aquí Hay muchísimos jugadores Y vosotros que sois periodistas De muchos deportes Seguro que habéis visto Aquel Caramba este que bueno es Y por qué este no llegó Y llegó el otro que era peor Siempre es igual O sea que Por eso son deportistas de élite Porque tienen esa capacidad Mental Para superar los momentos Bueno Si este año ha sido duro Pues Y como serán los que vengan Y todos los que han pasado Bueno Pues que espero Bueno Pues como decía António antes Un equipo que Que se quere despedir Da Da su afección Con Deixando Supoño Que un bo sabor de boca Después de una tempada Dende fora Por lo menos parece que Bastante Movida Y difícil Sobre todo Tendo en conta Un Bilbao que viña De xogar a Euroliga Competición europea De estar ahí arriba De ser un dos grandes Pues supoño que non Que non foi fácil Para eles Y querrán igual que Que outros equipos Despedir esa Esa tempada Falando xa En aspectos Máis técnicos Bueno Pues un equipo Super veterano Con xogadores que Como Germán O Mumbru O Grimau Que non vou a Descubrir agora Que son Boísimos Un equipo Que decía Una primeira volta Que son O equipo Máis zorro No sentido positivo Da palabra Máis veterano Que saben Todos os trucos Que saben Leer a Desavantaxe No rival Y atacan Inmediatamente Hay moitísima experiencia Nese Nese Vestiario Y eso se nota Na forma Que teñen De xogar E logo Que teñen Xogadores Que para nos Son Difíciles De pararnos Postos Nos que xogan Y vamos a tener Que facer Un esforzo Defensivo Especial ¿Cuáles son Sus jugadores? Pues yo creo Que Mumbru Es un jugador Que nos hace Daño a todos Aún ganando Aquí En la En la primera Vuelta Pues si no fue MVP de la jornada Estuvo cerca Hizo 20 Y no se cuantos Germán Es un jugador Que anota Que anota Muchísimo Esa polivalencia De sus jugadores Interiores Que se abren Y se cierran Los posteos De los De los Pequeños La verticalidad Que pueda tener Ver Tras estas Situaciones De uno contra uno Que nos han hecho Daño durante La temporada Pues Bilbao Las tiene Y vamos a tener Que trabajar duro Si no Pero siempre Que un jugador Sale en un En un Quinteto De la jornada Pues nos alegramos Todos Porque los jugadores Son conscientes De que ellos Son los que llevan El premio Pero que es Bueno Pues tarea O mérito No tarea Mérito De todos Entonces contento Cada vez que un jugador Nuestro consigue esto Y cuando consiguen Un MVP De la jornada O esto Pues perfecto O sea Cuando consiguen un MVP Tienen que pagar Una merienda Lo del Quinteto A ver si lo establecemos Para Para la temporada Que viene Pero si contento Por Por él Porque Bueno Pues ha hecho un esfuerzo En Este mes y medio Dos meses Que lleva aquí grande Y Nos ha ayudado En aquello que esperábamos Que nos Nos podía ayudar Es bonito Para un jugador Tan veterano Como él Bueno Pues acabar el último partido En casa Con ese reconocimiento ¿Y a la gente También se le ha reconocido A la gente? Sí Claro Que A la gente Bueno Pues Le gustan los jugadores Que juegan bien Y Richie juega bien Vale Richie Ya no por lo del otro día ¿No? Pero esos jugadores Que lo ves ¿No? Dices tú No tal vez No lo que es atlético No es fuerte No importa mucho Pero al final Hay que decir chapó Sí Y eso se nota Porque para él Además de su profesión O su pasión Entonces se la nota Se nota jugando Y se ha destacado siempre Precisamente No es por su Calidad física Sino precisamente Pues calidad técnica Y táctica Como un jugador A la gente se le escapa Pero a los entrenadores No Es un jugador que lleva Pues Dieciséis No sé cuantos Veinte años Jugando al oncesto De él No No lo vamos a descubrir En todos estos Colofones pequeñitos Pues Es bonito Que se los lleven Tiene mucha temporada Termina oficialmente O sábado Compartido Pero bueno Para no ser Última roda de prensa Porque ha pasado contigo A despedida Digamos ¿Qué sensación Estés de despedida? No sé Si todas las temporadas Se remata igual O desdistinto O señor Bueno A verdad De que É a primeira Tempada Dende Alep Na que o último partido Non ten unha importancia Fundamental Na Na clasificación Bueno A de A dau A nosa primera En ACB Con partido contra Zaragoza Davi Gualpe Como outro Fora un mércoles E da esa semana Era Eso É o O Mais Estrano Eso É o Mais Estrano Xogamos Moitas Cousas Pero non é Definitivo Para salvar Unha Categoría Para Meternos Non Un playoff Ou para Ascender A ACB Non Como foron Os últimos Partidos Das Outras Tres Tempadas Eso é o Mais Estrano E Outro é que Vou vos votar de menos A semana que ven Pois as Esa valoración É o que decía antes Penso que ten que Rematar Que ainda non rematou Porque ademais Inda que estamos a falar De montas outras cousas É moi importante Rematar ben E o gañemos Porque nos dará Un pulo importante Na Clasificación E despois que rematemos Tampouco será O lunso O melhor día Penso que estas cousas Hay que deixalas Reflexionar Que a pousen E logo Pois fazer unha Valoración Mais comedida Cando remate Penso que é o momento Creo que agora Ainda non é Se non hai máis preguntas